no sé güey pero estás live vídeo y vamos a que diga una dos y tres que andamos con el compa dimas una chela compales porque si no voy a chocar aquí en la pesca de en el lago de janizio para cuaro michoacán a ver cómo nos va por acá en este nuevo enfrentamiento contra las ballenas blancas ahorita vamos a liberar a willy y libera willy free willy free willy un saludo para el compa francisco para el compa cristian galicia aquí andamos mi compa michoacán de ocampo está fuerte el pinche calorón para acá un toquecito una cervecita lo único que no sacamos son pescados está grabando ahí o no así es mi raza en la pesca de del mar vino como se me pesca muy bueno que sacamos el trao no llevamos más que 18 cervezas uy dónde estoy yo en canicho jajaja mi raza este les mando un saludo a toda la gente de san isa y washington a la gente de searo al compa piwi a elena sánchez a ángel gallardo a toda la raza que nos mira desde tepehuanes michoacán aquí anda un saludo para el carnal olegario el junior ese pachuca cáiganle mi raza cáiganle no traemos muchas cervezas ahí se quieren traer un 24 aquí cabe un toquecito lo que ustedes saludos para cualcomar michoacán para toda la gente de cualcomar michoacán que les gusta la pesca especialmente para quien le mandamos saludos ahí nomas digan si quieren saludos mi compa dimas ahí está me mando decir ahora pues mi compa piwi ahora compa pachuca garcía elena claro que sí la otra vez nos traemos nomas que vamos a traer la lancha más grande esta hueita muy chiquita apenas cabe el dimas un saludo para el compa erni ahorita vamos a sacar un pinche tiburón vamos a sacar a a willy vamos a liberar a willy la ballena blanca es todo compa jorge vecino que andamos mi raza tenía un chingo de ganas de venir ya morelia yo compa michoacán ya que andamos y cuando nos vamos a regresar para washington ay cuando se viente la migra para acá mexicano oh pues si verdad pues somos gabachos a la verga si encargan algo de allá de michoacán de durango y de sinaloa vamos a pasar por esos tres lugares ahorita vamos a estar aquí en morelia como a las 4 de la tarde vamos a estar en en este en mazatlán y como a las 7 vamos a andar llegando por allá a durango o si encargan algo unos guaraches un cinto piteado unas botas de avestruz una chamarra algo echenme un cable que chingada madre mira que pesca de alán el peor es que no muerden ahorita nos vamos a ir a la presa de corongoro a sacar electricidad para donde la tiro a ver denme una idea los que son pescadores que están allá en sanisa y por allá un saludo para sanisa y washington pronto los vamos para atrás un saludo para toda la gente de sila de huapato de guanachi un saludo para mi hermana a claudia el rover saúl viera sobrino alejandra cimental prima ángel gonzález lorenzo alanis ese compa danny cáigale a la pesca acá andamos en michoacán ese compa pancho lópez un saludo joel barajas un saludo compa saludos papas o firme contrátenlos en su nuevo álbum y ahorita ya vamos tratando tratando de chingarnos el 18 el número 18 pero en cerveza no creen que en pescado wey vas a madres wey ah si corre a la madre ah si corre a la madre uuuh deja mi agarro wey mira tenemos power mira mira asi vamos trolleando ahora si wey chingon mira asi es como deberias de ir de recio pa trolear wey pues que andas perdido tio no no esta bueno ahi manejale un saludo paliz aqui 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 querianlos que vinieras en esa banquita hasta hasta agua para toda pasco washington estoy tratando de pescar de fumar y de tomar a la vez está cabrón ahorita vamos a la isla les vamos a pasar a la isla de acá para que vean que según salen sirenas ahí se aparece la la llorona la llorona se quedó en la casa de compadre que se compa jane ahora compa para y andamos la pesca ya se acabó el toque ahora sí tengo una mano más libre compa dorian saque el muy malo para la pesca mi raza estoy en pesca de una pinche sirenona pero no más no lo único que ellos son unas cuantas al pinche dimas aquí local bueno aquí me trae el wey ahora sí necesitamos vamos llegando a la isla de los chupones que encontraron a dos güeyes chupándose no sé qué ahí saquen el toque de mota compa eric un saludo para el compa javi contreras mira nomás qué pinche isla tan perra morelia michoacán mi gente raza ya me cansé wey de grabar ya quiero pescar o les voy a dar otra otro poquito del paisaje que 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 tenemos acá morelia este un ratito más para seguir pescando quería sacar un pinche pescado aunque sea aunque sea lo que sea ahorita ya notamos de chiquiones esto es todo compa ángel gonzález no traíanos tequila compa ángel este y si está medio fresco pero ahorita que me meta la pinche agua se me va a quitar el calor estaba chingar un pinche pajo el lazo bien cargado a cabrón no traigo lombriz wey con razón no saco ni madre un saludo palicia quintero para dorian cuevas para el primo ricardo mercado ahí le vamos a caer ahorita para sinaloa primo ahí le caemos ahorita deje que saquen nos algo aquí en morelia y le vamos a dar para allá vamos a sacar tres pescados de cada pueblo sino de sus alrededores compa dimas ya lleva uno que le manda salud compa dimas toda la raza hermosa que se porta bien lea leo basarellano que onda compa leo bas que onda compa darío cueva de wey para que me vas a arreglar ese pinche carro nomás que deja que llegue para atrás ya ves que acá andamos en méxico ahorita vamos acá andamos en toluca y pues ese es todo compa leo álvarez de chile compa arnos ese marvin cáigale y para el río compa ales vale landa aquí en la presa de vallacora en durango compa la vamos a ir a la presa del hielo ahorita además de que se descongele ándale wey no que no picaba sácalo al hijo de la verga ahí les va para toda mi gente que nos acompaña en el live video sácalo al wey sácalo sácalo ah raza salud compa leo bas compa leo a ver cuando nos vamos para allá para para oregon ah pinche dimas estas perro para la pesca tu wey yo ya estoy atorado si me hace chiste con el motor ahorita ya salió el hijo de wey ahorita a ver si sale la mamá no va a ser que traiga unos pinche gigantes no va a ser que traiga unos pinche gigantes que les quería decir chiquillos pues aquí andamos valiendo chichis de gallina pero quieren andar en la pesca ese compa hay Chris Cepeda saludos viejo saludos avi saludos a norma camarillo hay nomas dicen si se van a cooperar con las tortillas y el aceite para hacer un pinche discadón encabronado encabronado estoy yo porque no pica nada lo único que me picó eran los moscos casi casi presiento que voy a dejar de grabar para ponerme a pescar un saludo para maria marisela farias la cuñada mira que pescadón salto allí ah no pues sabe que sacaste mira no se que es como chingados a cele wey y todos sus alrededores compa chismas ya saca otro wey estamos chafiandole aquí a la raza que que te esta mirando ahí verán a que hora quieren que se haga la la carnita asada el pescadito asado frito ahora compa juan barrios primo caigale para acá ahorita vamos a ir allá la presa que hicieron en zaragoza a pescar también vamos para allá ese compa ales te hubieras caído wey para la otra te voy a invitar wey nomas deja que regresen para allá para 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 el barrio y ir hasta en reversa a hacer pescar yo a la verna ah que perro estoy wey hasta de reversa pesco compa hay que a mi ya metando calor wey un saludo pa Gloria Castro Simón compa aleslanda cuando vayamos para atrás los vamos para allá para Plimo a sacar un chingo de bases como la como el año pasado wey ahorita acá andamos pues vamos a recorrer todos los estados de acá de México wey y luego ya vamos a regresar pero si se hace compa ya sabe déjale que mándale un saludo al compa ales wey saludo pa al compa ales esto gracias compa aquí andamos gracias ales gracias viejón por el saludón jajaja pues como que como que recuerdo que pues lo único que andamos es pescando pues te puedo llevar un pescadillo un bagreson o algo saludo pa Gris Martínez un saludo para el compa Ergar de de New's Kitchen caiganle mi raza los desayunos están muy buenos y la hamburguesa esa que se llama Hawaiian Chicken es mi favorita y pruébenla y si les gusta envítenme una ahorita que llegue voy a llegar hambriado pero claro no quiero mandar un saludo compa Dimas a todas las pichis viejas buras a las buenas o las malas a todas todos por parejo pues unas son malas wey y unas son más malas que otras la neta hay unas mujeres malas y hay unas más malas a la verga pero por eso existen los hombres como el Dimas para que se vayan a la pesca con el compa Ales que no saque ni madres pero mira que tranquilidad hijo su chingada madre a ver si me voy a chingar uno wey tengo la sensación y grande ay pues su puta madre va a ser enrecio wey me voy a caer a la verga y no traigo chaleco vamos a saludar al maifrán aquí a ver que está haciendo vamos ahora mira wey hasta acá andan los gabachos hasta acá en Michoacán ese compa Alfredo Rodríguez compa Ramón primo como anda le hago un screenshot compa es todo este vamos a pasar por por que sigue de aquí wey a donde vamos a ir de aquí a cualquier charco que miremos a cualquier pinche charco que veamos vamos a pasar so ponganse listo mi raza ahorita vamos a pasar por aquí por la frontera de canadá para llegar a colima si en colima hay buenas sirenonas andale wey así si vas bien perrón de recio que te costaba eh mi raza mira como me huele el pelo hijo de su chingada madre ay wey mira wey no mames ay cabrón ay jude su puta madre espérate wey a la verga compa es todo jorge el yo soy bien perrón para leer el calentano saludo mi compa vamos a ir para el ley también a pescar allá allá en en un pinche charco que se llama santa monica lombis ya carajo wey y ande cabrón me voy a caer wey jude su chingama en esta lancha cabían otros ocho por lo menos pero no de mi tamaño unos mas grandes wey ahorita si si cuando dan que si me caigo me va a agarrar una pinche gripa encabronada mira agarré compa ramón agarré una ramona un saludo para la becky compa ya cuando vayanos para atrás para allá para para el otro lado ahí le encargo una hamburguesona de esas que hacen su restaurante de las que están perras compa la Hawaiian chicken con las pinches papitas esas bien perras ala vergui y ahí le caemos en deños kitchen compas un pinche un buen desayuno un buen almuercito una buena pinche hamburguesona caiganle en deños kitchen y no les voy a decir quien lo pintó porque anda en la pesca el wey o no lo fue no lo es jajajajay saludos compa eddie Andres Rosa saludos compa jován saluda el compa ramón castillo ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? I don't know, güey Bien Ángela Amaro, saludos Edson Cimental Pienso que va a ser mi prima también Orpimo Ay, ay, ya valió madre Ando diciendo Es que no sé leer bien, la mera neta Y como ando bien enfocado en los pinches pescadones que ando sacando Ahorita que se me caiga el pinche celular Vamos a ver si es cierto que es contra el agua Es lo que dijeron Aquí atento quebrar, güey Fichón No, lo único que ando agarrando es al Dimas acá, pero No quisiera Un saludo para Yasmín Mendoza Con lo más mejor conocida como María Ah, güey Ya me está dando calor La neta que si agarramos 50 likes Me voy a aventar al agua a la verga Y con todo el chamarra Porque voy a tener frío Saludos para el compa Juan Para la Kuki La Kuki La Kuki Este Este casque tiré Viene un pinche pescadón bien grande Compa, segurito Saludos para Marta Julia Saludos para la banda La Reina del Sur Saludos para toda la raza pescadora Que se aburre pescando Porque Se pone a hacer live En vez de pescar No pica Pues yo pensé que yo picaba Pero Aquí no pica Ah Su puta madre Saben que Güey Si nos vamos a A este Para Jalisco ahora O O como ve Todos los pescados que ven que sacamos Los pasamos a comprar a la tienda Después de De venir a la pesca Porque Mira Parece que nunca en la vida He sacado un pescado Es todo compa Davey Dile al compa Alex Que le caiga Que le caiga para el río Como los picadientes de Caborca Y que no Ahora compa Marcos Arellano Un saludo Era nomás Ni modo que no saque un pinche pescadón Habiendo tanta agua Un saludo para el compa Acá del rancho Las Águilas Aquí andamos compa Acá andamos en Tepehuanes Durango No Aquí andamos en buena compa Nomás que está muy pobre Tona ahora Nomás llevamos como dos Pero medianos Está muy jodidona La pesca hoy No veníamos con actitud Yo creo No sé qué pedo Por ahorita le vamos a dar A la demás Para arriba Nomás en cuanto Nos saquenos uno grande Para apantallar A toda esa raza Y le vamos a caer Compa Ramón Primo Una pinche sirenona Es lo que siempre he querido Pero he tenido He tenido mis ratos Pero ya sabe Pero ahorita no No pica Ven nomás No, no Ya voy a tener que sacar uno Pero pues no puedo pescar Y ser el locutor A la misma vez No sé pescar Con dos manos Voy a poder con una sola Voy a poner esto aquí Santos Villalobos Saludos Es todo mi compa Dígale al compa Davis Que se deje caer la greña Para acá Que se traiga al compa Lío Y al Ricky Dabs Aquí los esperamos Para la otra vez Vamos a traer el grupo Aquí Para que les cante A los putos pescados Y a las sirenas A ver si quieren salir A ver si no Se vea que está haciendo Tiempo de De No quiero decir de qué Porque van a pensar Que soy un borracho Pero ya se acabó Excuse you Un saludo para Araceli Barajas Acá andamos en la pesca ¿Saben qué? La mera neta Yo voy a cambiar El tipo de De pesca En vez de Querer sacar pescados Me voy a dedicar A pescar A pescar otra cosa Ese compa Luis González Saludos compa Si no estoy muy perdido Banda al centenario Saludos Saludos para Francisco Norma Magaña Aquí andamos en la pesca En la pesca De De Trucha arcoiris Póngase trucha Compa Claro que sí Oh muchachos Muchachos Denle un aplauso Al compa Dimas Que se atoró En el motor Ya nos quedamos destacados Aquí en Media Isla La verga Saludos para Antonia López Antonio López Antonia López Oh chingado No sabe leer El muchachón Compa Dimas No se atoró Nomás le está Haciendo al cuento Eso güey Hazle como que te atoraste Para que Para que Ya valió madre Yo también ya me atoré allí güey Es quebrones Yo ya saqué algo La caña del compad Dimas Chingada Madre que Tan claro que nos cuesta Esta madre Ya ve mi raza Si viniera Acá A vernos Enfocado Cómo pescar O algo Pero no hombre Se quieren quedar allá En el trabajo Quieren quedarse a trabajar Fuck man Habiendo tantos Lagunas y lagos Que no quieren venir a pescar Fuck No saco ni madres Pero La paso enredado Ahora sí Guachen mi gente Aquí les va A ver Le quería mandar un saludo Al primo Pete Sigala Beto Figueroa Herben Mendes Andrés Rosas Aquí andamos mi raza Échenos la buena suerte Porque si sacamos Ah ya valió Se tiró el pinche toque Ahora que voy a fumar Ay cabrón Vámonos ya wey Para la casa A ver si A ver si Encontramos más hierba Y cosa chingada Madre Que seré tan Tan pescador Si les cantamos una cancioncita Wey a ver si salen Tiburón 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 a la vista Bañista El tiburón Que se rima el tiburón Que va a picar Ay chicas ¿Dónde ando? A la cosa Creo que en Miami wey Miami Hills Compadir más su dúo Para desenredar el puto motor Nos quedamos destacados A media A media laguna Es un saludo Para el compa Martín Álvaro Rosas Beto Oh simón compa Beto Ya sabe Gracias Araceli Y para la otra Ya sabe Si nos vas a acompañar Pues Acá ahora Quien sabe a donde vayanos ir Probablemente a Miami Probablemente A Tepehuanes Durango Probablemente A Culiacán Sinaloa Pero De que vamos ahí Vamos ahí Sabe que wey Yo ya necesito sacar Un pinche pescado Por lo menos Un pescadito Así De unos chiquitos Saben que mi gente Los voy a dejar Porque Quiero agarrar bien la caña Y quiero echarme Una cerveza al gusto Y Quiero sacar un pinche pescado Pero no saco ni madres Lo único que estoy grabando Es al compadín Eh wey Que trae ¿Dónde vengo yo? Oh ya lo vi No hombre Se vea que me retiro de la pesca Se vea que me retiro del reporte De la pescadería compa Y mejor Voy a hacer lo que toda la gente Normal hace Irse al trabajo Sentí una mordida wey Fuck Fuck Hijo de su pinche madre Está grande Oh hijo de su puta Ayúdeme wey Está bien grande Ah ya me soltó el hijo de su puta madre No vengo por la pura cima yo Chingada madre Ah Ande Ay Es que vea Eh Ando pescando yo solo Está flojo ¿Verdad? Con razón Se me hace que Lo que no me está dejando sacar ni madres Es este live video que estoy haciendo Porque Siendo que Compa Luis Eh Andamos aquí en buena Cáigale De aquí los vamos a ir para Para Jalisco Pero Vamos a estar otro ratito Vengase y luego nos vamos a la otra lagunilla Aquí no hemos tenido suerte Nomás dos Ese compa Pablo Parra Carlos Pérez No compa Beto Vigueroa Este camarada Le das para adelante y para atrás Le vale verga Puro para adelante Puro para atrás Pero como que era Que venimos a tratar de sacar unos Unos pinches Bagresones No Unas pinches truchas Una Rainbow Trow Aquí si lo dije bien No hablo ni español A la verga Creen que voy a hablar inglés Soy de la zapata Del Merito Durango Colonia Emiliano Zapata Calle Ejército del Sur Número 428 Para lo que se los ofrezca Mi gente Ay si quieren pasar a A dejar este Los saludos Las notas Si quieren que manden algo Para acá Para Para allá Para Washington Llévenmelo No quiero contestar Porque se me hace Que es a los que les debo La feria No son personas Pues Son máquinas Si fueran personas Es otro pedo Ese compa Un saludo Cáiganle a las chelas A la barata De San Isai Pues Yo sé que hay varias Guapa Topasco Y Greenview La barata Compa Cáiganle Los mejores Especiales Y ya Si andan cerca En la de San Isai Pues pasen A les barucha Para dejar Una cervecita Ahí Un seisillo Un docecillo Uno Lo que sea Oh Aquí es donde le puchas Wey Aquí es donde le picas Esta madre Mi raza Ahora si Les prometo Que Voy a colgar Esta madre Para tratar De sacar Un pescadillo Estoy por abajo De ti Wey No por arriba Estoy por arriba Ya dijo Compa Echeme un cable O Mándeme un mensaje Y este Para decirle Donde andamos Y Y Y Para que Se anime Chance Y cuando le caiga Si sacamos uno A lo mejor Yo soy el de la mala suerte Oh Aquí es donde le puchas A esta madre Mira Oh Shit A ver Capitán Tierra a la vista Verga Ahora si va a recio Wey Para la isla Zúmbale primo Ya wey Te miras chido Te miras chido No neta Te miras chingón Wey Esta madre Como que te enfoca Machín Cuando te mira la cara A ver No neta Ya me Gracias.